Bien, seguimos con más. Señor, cuénteme, me dicen que Agapito era su pariente, era su familiar. Mi pariente no, ese era mi hijo. Eso dice, porque yo soy el vano de su papá de él, y ese lo crié, nosotros lo criamos todos juntos, uno y el otro, ese era como mi hijo. ¿No te van a preguntarle cómo se siente? No, efectivamente, me siento más, más como si me hubiera muerto yo. Wow, un hombre de trabajo, eh, como Agapito. Bueno, entre nosotros, nosotros somos más de 200 hombres, y ese era uno de los más importantes. 20 años y 22 años, los dos jóvenes que están tras las rejas, ambos oriundos de la Romana, Wilson Mercedes, el otro no recuerdo el nombre, de 20 años y de 22 años respectivamente. Yo sé que las cosas antes no eran así en estas comunidades, antes había un respeto por la vida y por la persona de trabajo. Bueno, con este caso van más o menos dos que se dan en la sección, aquí, porque mataron el primero allá abajo en la caña, y ahora mataron el que aquí. Bien. Aquí no se había dado caso así. Se mata peleando y odiando, pero así no, atrascando no. Bien, ¿su nombre por favor? Bla Mota y Mota. Muchas gracias, Bla. Gracias. Gracias. Gracias.